Hola chicos y chicas, espero que estéis todos muy bien, yo estoy muy bien como siempre, siempre estoy bien la verdad Y bueno pues estamos en 2 vs 2 otra vez, en competitivo de compañero, vamos a ver Cómo se porta el compañero hoy, si no me dispara por las espaldas como hizo el otro, había otro que me mató en el otro vídeo anterior Si no lo visteis no, pues lo podéis ver, vale Bueno vamos a ver, si se acaba el tiempo ya del calentamiento, porque estoy deseando empezar la partida Este mapa es jodido, muy jodido Vale, nosotros tenemos que plantar la bomba, voy a silenciar a este Venga vamos allá Madre mía, me ha dejado a 3 de vida, como me lo he cargado, y mi compañero ha matado al otro Estos van a saco, esta gente, ¿eh? ¿La habéis visto? Madre mía, tengo que tener mucho cuidado Impresionante comienzo que hemos hecho Déjame pasar, hombre, no me deja pasar Esta gente va a saco Y cuando van a saco, ahora mismo parece que no Vale, voy a bajar, porque veo que no bajan Si, no, no me voy a quedar aquí todo el rato, tío Si señor, ahí está, nos hacemos la última baja nosotros Venga, rata Pues hemos comenzado muy bien, la verdad ¿Dónde se meten? ¿No están aquí? ¿En serio? ¿Dónde estaba? 109 en 3, pero no lo he visto ¿Dónde estaba? Vale, mi compañero se ha cargado a los dos, tío, ¿vale? Buena Esta clase de compañeros son las que me gustan Claro que sí Vale, pues mira, me voy a coger la P90 Y voy a saco, ¿eh? Cuando me cojo esta arma es porque voy a saco Venga, muérete Para tu casa Mi compañero ha muerto Ahora es un 1 vs 1 Y tú también te mueres Venga, hijo de puta Zorra Venga He solucionado yo el problema Madre mía, 4-0, chavales Mira, se ha cambiado de esquina Madre mía Ahora si lo he matado ahí, ahora se cambiará en otra esquina, ¿no? Madre mía, chaval No pueden contra mí En esta partida estoy siendo yo la ley ¿Qué haces tirándome el molotov? Me la ha tirado mi compañero, ¿eh? No sé si ha sido acaso hecho sin querer Pero me la ha tirado ¡Qué lagazo me ha pegado, tú! ¡Madre! ¡Venga! Te gusta mucho la esquina Como las prostitutas, claro que sí Y a ti te mato de cara Madre mía, si es que no son nadie para mí, chavales Estoy siendo yo la ley en esta partida, ¿eh? Yo soy la ley Ahí está, sí señor Madre mía, es impresionante O sea, vaya comienzo de partida que he hecho Vamos a intentar hacer la misma jugada de antes Venga, que te pesco Vamos allá A tu acompañante de piso también lo mato Madre mía, ¿qué partida estoy haciendo, gente? Pues 7-0, ¿eh? Se viene el 9-0 otra vez El otro día lo hicimos ¡Oh! Este me ha leído la cartilla Bueno, va Me la ha leído Pero bastante bien Muy buena, sí señor Tengo que admirarlo Que me ha matado de una forma espectacular Ha llegado rápido a mi base ¿Eh? ¿Mi compañero qué hace que no lo mata? Madre mía Tengo que hacerlo siempre todo yo, tío Ahora nosotros cambiamos, ¿no? Ahora somos... A ver ¿Ganan los antiterroristas pone? Ah, claro Si nosotros éramos los terroristas, vale Ahora nosotros cambiamos Y somos los antiterroristas Venga, vamos allá ¿Qué pasa? ¿No se puede subir aquí? Pues venga, paso Vamos Vamos, suelta la bomba ¡Rata! ¡No! Macho Ese era demasiado Era demasiado, ¿eh? Ya os lo digo yo Pero bueno Se la ha cargado mi compañero, ¿eh? Bueno, última ronda A ver cuántas bajas llevamos ya Llevo ya 10 bajas Impresionante Esta es la última ronda Venga Vale, han tirado un molo Por aquí Están arriba, ¿eh? Sí, están arriba Voy a rodear por el otro lado Voy a rodear por el otro lado A ver si los engancho Vale, falta uno Uno contra uno Vale, la bomba está ahí Tengo que intentar que no la coja, ¿eh? Sí, señor Aquí he demostrado yo Que yo soy la ley ¿Qué cojones? Hostia, un hacker me ha estafado Tío, mira Tenía 10 bajas Gente, habéis visto Dale para atrás Yo tenía 10 bajas Y he matado uno ahora Y yo debería de llevar 11 Bueno, el caso es que yo me he hecho un 11-3 Y ya está A mí no me va a timar un puto hacker Porque no me da la gana ¿Qué cojones me estás contando? Venga, la partida que me he hecho tremenda, tío Pero no está mal Un 10-3 Pues tampoco está nada mal Bueno, el caso es que yo soy la ley en esta partida Así que bueno, gente Ese va a ser el título que le voy a poner Y bueno, nos vemos en el siguiente Hasta la próxima